Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del Vodcast Valgoyo, del latín Valgo-Oyo. Valgoyo insiste donde no es. Valgoyo ya ha llorado todos los días de junio. A Valgoyo no solo lo ignoran en el amor, también en el trabajo. A Valgoyo le sangra la nariz en su primera vez. Mentira. ¿A quién le ha pasado eso? Es que te traje una anécdota, amiga. Te traje una anécdota que me contaron el fin de semana y yo no lo voy a creer. ¿No te pasó a ti y que le pasó a otra persona? Por suerte no me pasó a mí. O sea, ya Valgoyo versión, no sé. A ver. Tienes que haber creado. A ver. ¿Te acordáis de mi amigo que yo te conté cuando teníamos podcast que fui al concierto de Rosalía y nos detuvieron en seguridad? O sea, una guardia nos detuvo porque él tenía unas jeringas. Ah, de la limpieza. Yo le dije a mi amigo de las drogas y era para hacerse sus limpiezas. Los lavados ya. Sus lavados ya. Interiores. Sus lavados interiores. Arriba los lavados interiores. Ya. Ay, perdón. O la comunidad Valgollana. O la comunidad Valgollana. Sus lavados interiores. Ya, este mismo amigo me conté con esta persona un fin de semana y me cuenta que él, bueno, salió del closet muy tarde. O sea, había, claro. Ya. Y sus primeras veces fueron grandes. ¿Cómo grandes? Grandes. Cuando ya era grande. Ah. Salió del colegio. Y así. Mes del Pride, chicos. Es difícil salir del closet. Ya, no, ya. Fueron más grandes. Ya universitarios. Ya, ya, ya. Entonces, siempre sus primeras veces fueron súper nerviosas. Ya. Y resulta que él conoció a su amor platónico a un loco que amaba profundamente en un carrete. Y el te loco le dice, vamos a mi casa. Se fueron a su casa y mi amigo estaba tan nervioso que él me contaba que él como que sudaba. De partida sudaba, sudaba, sudaba. Odio, odio. Tiritón de manos, todo mal. Y de repente estaban ahí en plena agarrando, 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 agarrando. Y el compadre estaba como con los ojos cerrados y mi amigo siente sangre en la boca. Y de repente abre los ojos, lo mira y este loco está lleno. ¡No! Pero lleno de sangre y mira alrededor. Y todo esto me contaba qué pasó. Microsegundo, microsegundo. Todo lleno de sangre, lleno de sangre. Y de repente estás así. ¡Oh! Especto especial. Le sangró. Le sangró la nariz en sus primeras veces con este amor ídolo de la vida. Y él se puso muy nervioso. Le dio como medio una crisis de pánico. Obvio. Yo le dije, pero es que la revista Tú nació. Es que el trágame tierra de la revista Tú nació gracias a esto. Mira, yo creo que el sangrado, es que yo creo que el ítem sangre... El tuya no termina ahí, pero paréntesis. Ah, ya, no, continúa, no, por favor, por favor, continúa. Ya, bueno. Pasó el tiempo y él desapareció. Ya. Se desaparecieron porque qué vergüenza. Vergüenza, vergüenza. Y pasaron muchos años. ¡Ah, ya! Muchos, muchos años. Y resulta que por cosas de la vida, este... No mi amigo, la otra persona es muy amigo de una amiga mía. Ya. Y nos juntamos todo. Ya, sí, ya. Ya, muy amigo de una amiga mía. Ah, ¿la amiga? Sí. Ya, ya, ya. Y ya se responden historias como... Y este compadre, el que le sangró entero, no a quien le sangró la sangre, sino a quien le llegó la sangre, le dice como, mándale saludos, que sepa que siempre lo he amado. ¡Ah! O sea, la sangre no importó. ¡La sangre de Cristo! O sea, la sangre fue solo una excusa para separarse y quizá eran el amor de su vida. La sangre de Cristo. ¿Y se volvió a reencontrar? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué tu amigo? Le hizo una marra, dice la directora. Oye, pero espérate, ¿y por qué tu amigo no le volvió a escribir? Porque se vive en otros lugares. ¡Ay, Dios mío! Gente inteligente, que se gana becas de otros lugares. Eso, de otros países. Oye, espérate, que yo creo que... Salud por ti, amigo. Yo creo que el tema, el ítem sangre, es un gran tema. El ítem sangre es un gran tema. Es un gran tema. En hartos temas. En un gran tema. En hartos temas. En hartos temas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo? Que no, para no espantar a la gente. Ya, si ya qué, estamos aquí, tú y yo, esto queda acá, qué importa. Qué bueno estar sola. Qué bueno estar en la casa de su cupa ese. Ah, sí, pues, a nosotros le pusimos play al... Que la gente nos reclama, que tenemos muchos invitados, que le gusta que estemos solas. Bueno, no, estamos solas, po. A ver, ¿qué iba a decir? No, que el ítem sangre es un gran tema, por ejemplo, en el momento de la intimidad. ¿Qué estás pensando? No en el momento de la intimidad. En el momento del coito. En el momento del apareamiento. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que unos... ¿A ti te da lo mismo que estar con la regla y que te chupen la vulva? No. Jamás. ¿No te gusta? No. O sea, no voy a dar una igual que... O sea, oh, conchito madre, es un gran tema para mí. ¿A ti te da lo mismo? Listo. Bueno, siguiente pregunta. Es que no, mira. No, es que espérate. Pero déjame terminar. ¿Pero qué? ¿Por qué no respondí en cinco segundos? Tenía que pensar mi respuesta. Ya. Porque como soy una... Me encanta uno. Como soy una lesbiana nueva... ¿Ah? No puedo desaprovechar, digamos, las oportunidades. No, pues, como que yo soy igual... Yo no soy tan asquienta en mi vida en general, pero con la sangre me pongo muy nerviosa. Claro. Soy de estas personas que vean que me ponen como un parche y me desmayo. Entonces siento que vamos a estar ahí apareándose, ahí, Tomás González haciendo piruetas, todo, 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 todo. Y llega la sangre y yo me desmayo. ¿Me desmayo? Entonces como que... Ya, ¿pero tenés temas con eso? Que me lo hagan, me da lo mismo. Pero hacerlo soy más princesa. Ya, perfecto. Sí, hacerlo soy princesa. Hacerlo de disprincesa. Ya. Ya, perfecto. Yo no puedo, weona. No, yo soy súper... Que tú no erías quenta, yo soy súper asquienta. Tú erís súper asquienta. Súper asquienta. Tú erís súper asquienta, amiga. Súper asquienta. Soy súper asquienta. Entonces, tengo un tema... ¿Nunca te lo han hecho con sangrado? Menstrual. ¿Sexo oral? O hacer el amor. ¿Hacer el amor? Yo estoy hablando de sexo oral, pero yo... ¿Por qué siempre terminamos hablando de esta wea por la chucha? ¿Algún día vamos a poder hablar realmente de economía y negocio? Para que lleguen las marcas, yo creo que deberíamos... Ya, ya. Pero hacer el amor me da lo mismo con reglas, siempre me dio lo mismo. No, yo... ¿Sexo oral? No, yo... Yo sí, mamá, por favor. Deja de escuchar este podcast. Happy Jane sería muy... ¿Feliz? No, feliz. Yo tengo juguete aquí para sexo oral con sangre. No, 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 no. De las reglas que importa. Con las reglas aquí. Está lo mismo porque la penetración con las reglas es importante. Y se la pulpa en todo el orificio con reglas para... Infinita y hasta infinito. Ya. No, yo... Gran capítulo con Happy Jane, gente. Gran capítulo. No, yo follar con la regla también, es que buena, me da... Es que yo odio la regla, ese es el tema. ¿Serías quinta para el resto? Sí. Yo odio... Es que yo la regla ya partiendo... Es que yo odio vivir. Pero si es tu luna. Yo odio vivir. Vaya. Sí, no, la regla a mí no me gusta, me desagrada. Entonces todo lo que... ¿Tú estuviste muchos meses sin la regla? Sí, pues. O sea, porque... O sea... No, claro. O sea, convenga. Bueno, claro. O sea, aborto libre y todo bien y todo. Pero no es porque haya estado embarazada y que... No, es porque yo... No quiero... La gente a cometer esto, hice... Tuve un... Tomé un tipo de... Mala información de anticonceptivo. No, yo... No, yo qué mala información. Yo tratando de salvarte. Claro, tomé uno... Y saberse por todo pésimo. Tomé unos anticonceptivos que no hacían que llegara la regla, pero no había que hacerlo de manera tan larga como lo hice yo. ¿Cuánto tiempo le hiciste? Mucho tiempo. Ya. Mucho tiempo. Entonces en un momento me llegó la regla y dije como... What the fuck? ¿Por qué me está llegando la regla si yo no me tiene que dar la regla? Y fui al... ¿A esos niveles no te gusta la regla? Y fui al ginecólogo como... Ey, me está llegando la regla y en verdad... Y yo así como... Weón, ¿por qué no te llegaría la regla? Como, ¿estás embarazada? Y yo, no, pero le expliqué la weá. Y filo. Y me dijo como... ¿Estás detenida? Me dijo como... Weón, ¿te diste en las horas del útero? Y yo como... No, porque estoy al día con todos mis exámenes y en verdad... Bueno, filo. Eso es cuento de otro... No lo hagan en casa, chiques. Cuento de otro libro. La cosa es que el sexo a mí con la regla es una weá que... Y yo insisto, que lo hablábamos con Happy Jane, como esto del squirt y que lo que hablábamos de todo esto, como de la explosión, depende mucho de la confianza con tu pareja y todo. Sí, obvio. Y yo lograr acceder a poder tener sexo con la regla, también creo que un poco le entrego, me entregaría según la confianza que tengo con mi pareja. Qué gusto entrar en la cabra. Yo lograr tener sexo con la regla... Ya, claro. ¿Ustedes cabras lo hacen? Claro, claro. Y ahí está. Tienen cara de que algo pasó. ¿Qué pasó? Ah, no sé. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Entonces depende mucho de la confianza que tengas con tu pareja en la entrega. Porque hay gente que le da lo mismo. Y hay gente que le da asco. ¿Hay gente que le da realmente lo mismo? Sí, a la comunidad Valgollana le da lo mismo tener relaciones sexuales con la regla. ¿O les da mucho asco? Bueno, la cosa es que yo conocí... Mira, ya empezamos con el vaso, no vaso. La cosa es que yo conocí unos compañeros en el colegio que estaban recién poloreando, como recién en este periplo de las relaciones sexuales. Ay, con tu madre, es que esto es doloroso parece. Ay, no. Pero es ilegal. Y que estaban así... ¿Hay delito de por medio? No. Y que estaban así, cachay, manteniendo relaciones sexuales heterosexuales. Ya. Y que a él... A él. Se le cortó el frenillo. ¿Se le cortó el frenillo? Sí. Se le cortó el frenillo. Sí. Y estaban teniendo relaciones sexuales. Entonces, no, no, no. Sexuales, penetrativas, vagina, pene, digamos. Y a él se le costó... ¿Se da esta vez, Mayar? Entonces, sangre. Pum. Después tengo otro caso de amigas que están... Sangre, pum. De personas que están follando sangre. Pum. ¿Qué pasa? Manchado. Y mi amiga como... ¡El plumón de pluma blanco! ¡Basta! No, tengo que llevarlo a la lavadora. Te apuesto que esta es la misma amiga que desbloquea su alarma con la matemática. Te apuesto que esa es... ¿Era ella? ¿Era ella? Porque si la gente que no ha escuchado el podcast completo, Isabel completo, Isabel tiene una amiga que desbloquea su alarma para despertar de una con una ecuación matemática. Yo, por suerte, tenía amigas de toda índole. Oye, sí. Bueno, siguiendo hablando, como continuando... Bueno, sangre, sangre, sangre en la sexualidad. Superando la sangre de la sexualidad... Espérate, nosotras perdimos un auspiciador porque nos dijeron que hablábamos demasiado de sexo. Bueno, mala cueva. Así que si tienen alguna marca, vengan para acá. El tema es que el otro día me junté con unos amigos y siempre terminamos hablando de sexo. Entonces, el otro día estábamos hablando de masturbarse. ¿Tú con cuánta frecuencia te masturbas? Sí, estamos grabando capítulos. ¿Tú con cuánta frecuencia te masturbas? Hoy en día no sé, porque igual estando en pareja me ha cambiado mi frecuencia, como si hay un cambio. No sé, amiga. ¿Menos o más? ¿Estando en pareja? Menos. Ya, pero menos, onda, como en la semana. Porque a lo que voy yo es como tengo un amigo que se masturba todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, como supito diario. No, y si no me masturbo un día, al día siguiente me masturbo dos. Ah, la acumulación. La acumulación. No, es que, y yo así, what the fuck. ¿Usted comunió algo, Diana, todos los días? Como que, y después con otro vídeo, era como, o sea, a mí me dan ganas. ¿Anto tú todos los días? ¿Tú todos los días? O sea, como, que ganas, como había veces que yo me inspiro y digo como, ya, hoy día sí, y me quedo dormida acá, chicos. ¿Pruebaste el juguete que te regaló Happy Jane? No, todavía no. ¿Tú lo probaste? No, todavía no tampoco. ¿No? No he tenido tiempo a esta vida. Es que no he tenido tiempo. Pero quiero probarlo. Y no he tenido energía. Déjame probarlo, yo te me lo manejo. Alexandra. Pero es que no entiendo por qué te perturba tanto. ¿Encuentran normal que una amiga le maneje el... Es una aplicación, es una aplicación de lejos. Happy Jane, ya, pero espérate. Happy Jane, que fue nuestra última invitada, nos regaló unos juguetes sexuales que son los que se manejan con una aplicación a distancia. Somos tan tiernas que les hablamos a las cámaras. Entonces yo dije, pucha, qué pena, porque la Ale tiene su mantis religiosa. Mi Satisfyer también. Saludos, mantis religiosa. Que le puede manejar la aplicación. Pero yo no tengo a nadie que me maneje la aplicación. Entonces la Ale me dijo, yo te manejo. ¿Cómo me vaya a manejar la aplicación para masturbarte, Alexandra? O sea, yo creo que eso no es normal. ¿Pero por qué? O sea, no. Antonia, Antonia. Normal, normal, no es. ¿Encuentras que es normal que la amiga te maneje la aplicación para masturbarte? Depende si te gusta tu amiga o no. Y aquí sabemos desde el día uno que a Alexandra le gusta a Isabel. Ya, hablando en serio. No, pero hablando muy en serio. Imagínate. Es que prefiero hacerlo yo a que nadie, pues, amiga. No, pero yo solita ahí. ¡Ay, qué pena! Yo no sé si es más triste manejarme la aplicación. Yo sola que me la maneje la amiga, te juro. Te juro que yo no sé si estoy muy mal. Pero no. Sí, que te maneje la amiga. No, yo creo que la gente menos tiene que... No, yo creo que aquí se abre un debate. Aquí... Sí. Como la guayana que maneje la aplicación. Hueona, voy a subir el link de la aplicación a una historia. ¡Adelante! A la de la Raya Carolina. ¡Adelante! Uno. Y guayana y cobro. ¡Conchi tu madre! Hueona. Amiga. Negociazo. Amiga. ¿Podríamos ser esa hueá? Y nosotras y bajar. ¡Guay! ¡Chao! ¡Gran negocio! Hueona. Manejale el... Manejale el guariguari a la... Es que es como un guariguari. Sí, pues. Es como una mantarraya, un guariguari. Manejale el guariguari a la Isa. Y a la... ¿Cuánto cobraría ahí? Hueona, unos 25 mil pesos. O sea, yo soy como la guardia, así como... Puedo tener una caseta. ¿Cómo compensarse? Unos 25 mil. El guariguari vale, Isabel. 25 mil pesos. ¿La qué? ¿La guariguariá? Una media hora. Encuentro que está bien. Incluso menos. Ahora que estamos en Cyber. Ahora que estamos en la semana del Cyber. 12 mil 500. Tengo la mitad de precio. Manejale. Oye, Letinka. Bueno, ahora encuentro que todo el rato. Buen negocio. Todo el rato. Bueno, dejando de lado el sexo. Ay, weona, qué tron. Yo te tengo una pregunta. Ya, tengo la última pregunta que haces con respecto al sexo. Ya, dale. Mientras la busco, que no se andan deje. ¿Qué opinas tú de que las parejas... Opino que sí. Que tus parejas vean porno. Sinti. Pregunta número uno. ¿Que mi mantis? Vea porno Sinti. Increíble. Ya. Que tenga juguetes y los use Sinti. Increíble. Que... O sea, sería una cara raja. Oye, que falta respeto. Que falta respeto. Porque hay gente que se enoja. Sí, po. Que lo encuentra como... Que se enoja como una ofensa. Pero el que no te cuente, encontré que es parte de su intimidad. Absolutamente. Sí, po. Yo también. Ya, vamos a seguir. Vos te cuento. No, porque hay gente que lo encuentra como... Es parte de su intimidad. Como... Oye, ¿por qué no me contaste? ¿Cachai? Como la confianza. Como, claro. Úsalo como queráis. ¿Cachai? Pero igual le... O... O... No, si entiendo lo que va. Yo encuentro que... Es como el ocultar. Yo encuentro que no es problema de mi mantis ni mío. Si ella quiere ocuparlo, yo quiero ocuparlo. Pero sí... ¿Sabés qué? Sobre todo... Voy a abrir debate de género. Sobre todo me ha pasado con amigos hombres que se ofenden. Si es que... No sé. Una amiga le regala un juguete sexual. A su pareja. Como que se ofenden. A tú. Tú te ofendías, amiga. ¿Qué cosa? ¿Te ofendiste? ¿Con qué? Si es que tu pareja ficticia ocupa y no te avisó. ¿Que ocupa qué? Lo que estamos hablando, po. ¿Un juguete sexual? Sí. Si lo ocupa como... O sea, si lo... ¿Te ofende? No, no me ofende. ¿Te sentirías como...? Lo encontraría freak, por ejemplo, si yo vivo con una pareja y encuentro un juguete sexual y yo no me enteré que lo tenía. Ah... ¿Cachai? Como si venía con él, me da lo mismo. Pero si lo compró estando... Claro, si venía con él agregado, me da lo mismo. Claro. Pero si lo compró estando conmigo y no me dijo, lo encontraría freak, más que ofendida. ¿Cachai? ¿Te haré mal? Yo no encuentro freak, pero te juro que no es de lo... Es como... Ay, ¿cómo? ¿Lo ocupas? ¿Ocupas un juguete? Pero igual no lo encuentro... Igual no encuentro freak. Porque digo, weón, cada uno vive su sexualidad como quiere, máscúrvate, córrete la paja, me da lo mismo. Pero igual es como loco porque... Córrete la paja. Córrete la paja. Hasta la paja. Pero ¿por qué no me dijiste que te compraste un juguete? ¿Cachai? Como lo podemos usar juntos, ¿me entendí? Esas cosas... Sabes que yo soy tan controladora en mi vida, pero con esas cosas no le encuentro el sentido como saber. O sea, como para compartir, embolar, pero... Bueno. Somos difíciles. Hay otra pelea, no es que no lo encuentro insólito, pero no importa. Todo lo que yo hablo lo encuentro insólito. Ahora, lo que sí ocurre, lo que yo sí encuentro es que, por ejemplo... Bueno, yo ya les conté que yo una vez pillé a uno de mis expololos hablando con una prostituta. Ah, ¿verdad, po? Y que quería contratarla con mi plata. Yo creo que... Eso es lo peor. Sapo concha tu madre. De toda esta historia, eso es lo peor que te haya querido sacar la plata. Y la quería contratar... No, porque era como, oye, me gustaría conocerte la guaya. Y yo, oye, culiao, ¿y con qué plata la voy a conocer, weón? Y yo, chao, loco, chao. No, weón. Es el que está preso. Y ahí, weón, es cuando tú te das cuenta que, loco... Y ahí yo hago la revisión para atrás y es como, weón, esta relación culiada que está ahí estirando. Amiga, yo creo que ahí estaba. Mira, más allá de la prostituta trabajadora sexual era que quería comprar tu plata para eso. Weón, no, que yo ocupo mi plata para pisar. ¿Cuántas weas más, cachai? Pero cuando tú estás estirando esa relación y viste esta guaya, es como, loco, coche, tu madre, ¿por qué chucha? Ya, chao, loco. Sí, chao. Chao, nada, suficiente. Y ahí agarraste la liana. Chao. Y te fuiste a otra cueva. Bueno, eso va. Bueno, terminando de este tema sexual, yo te quiero preguntar. ¿Te ha pasado alguna vez que te digan... ¿Cuánto te demoras en tener un orgasmo? Ya, perdón, ya, vamos. ¿Te ha pasado alguna vez que te digan, estando con alguien, o previo a alguien, o posterior al quiebre con ese alguien, que te digan como, esa persona no es para ti, no es para ti, no es para ti? Ya, primero, ya, contexto número uno. ¿Te ha pasado una vez terminada? Como terminaste y todo el mundo te decía, no era para ti, no era para ti. Y uno quedaba como, ¿pero por qué no me lo dijiste antes? No, nunca he dicho por qué no me lo dijiste antes, porque me lo habían dicho antes. Ah, ya. Sí. Una valgollana, ¿no? Sí, sí, me lo dijeron. Me acordé que yo una vez terminé con uno de mis tantos polos, los varones, y una persona que yo quería mucho, que me importa igual como su opinión, me dijo como, que fue una relación muy bacana, me dijo como, esa persona no era para ti. Y yo me acuerdo que aquí tantos días así como... ¿Preferiste que te lo hubiese dicho antes? No, sí, probablemente hubiese seguido igual con mi vida, pero fue heavy este choque, de repente alguien llega y te dice, esa persona no era para ti, no es para ti. Yo creo que ese comentario está muy de más, como post quiebre. Sí. Yo creo que es un poco para reafirmar como la buena decisión, porque igual yo estaba como herida, ciervo herido. No, claro, pero existen muchos otros comentarios post quiebre, como, weona, va a estar todo bien, cachai, tomaste una buena decisión. No, de seguro, obvio que sí, de seguro surgieron también. No, me imagino que sí, pero el comentario previo como, weona, ojo ahí, cachai, estáis seguras, esos yo los valido porque tú todavía estáis como en esa previa de poder quizás cruzar o no cruzar la línea, cachai. Pero yo creo que el posterior, es como, yo te lo dije. Sí, claro, claro. Es como, te encuentro como innecesario, como cuando te robaron el celular, ah, pero es que ¿por qué lo sacas? Yo te dije que no lo sacara y es como, ¿pa' qué chucha me decía esta weá ahora si ya estoy palpico, como... ¿Qué opinan, Comunidad Valgollana? ¿Les interesa? A mí, tú ya, van a pasar dos años de esta grabación de podcast y sabemos que un gran tema era, amiga, te lo dije, amiga, no, oíste. Si hoy en día te gusta alguien y te dice alguien, tu amiga, oye, no es para ti, ¿tú haces oídos sordos o seguimos en...? Yo creo que depende primero, ¿quién me lo dice? Si te lo digo yo. Ay, tú, me vale callampa. No, no, no me vale callampa. Si te lo dice la amiga que manchó la almohada y que se despierta con matemáticas para la alarma. Eh, no, probablemente diría, oye, no, no, o sea... Se da lo mismo. Es que en general, no, o sea, es que en general me da lo mismo quien me lo diga, como que yo no hago mucho caso a mis... O sea, no, yo hago caso a miso esa weá. Ah, ya, se da lo mismo. Sí, o sea, como yo me lo diga... Tú me lo diga Chubaca entrando. Me lo diga mi mamá. Estoy enamorada. Claro, un muñeco inflable. Estamos casados con Will. Y tú, qué más buena, no habla. Sí habla. ¿Sí? No, claro, yo en verdad, esas weas no las pesco. Bueno, ya. No, a mí me lo diga y tú, me lo diga el papa, weona, no, o sea, weona, no. O sea, el papa tanto que está hablando. Ay, yo sí. No, no, la verdad es que no, no. Ya, no, no pesco. Ya, y te iba, al propósito, estoy viendo mi pauta porque hoy día estamos sabrosos. Estamos sabrosas. Y a propósito de esto, que creo que esto me lo preguntaste tú alguna vez. ¿Tú preferís saber si tu pinchoteo tuvo mala fama o preferís ya no saber de su pasado? Entendamos que no es un delincuente ni nada por el estilo, porque ya pasaste por eso. Pero que tuvo una mala fama respecto al amor. Entendamos también que no hay violencia de por medio, pero no hay violencia, no hay tanta violencia, ya, no sé. No, que no es un sociópata, weona, claro. ¿Preferís saber o preferís no saber? Yo prefiero saber, siempre. Siempre saber. Sí. Sí. Que yo siempre creo que las personas cambian y todas las weas, por supuesto que sí. Pero yo sí prefiero saber, weona, por supuesto que sí. O sea, imagínate esta wea como de, ah, estoy con este weón. Uff, yo con lo atrapada que soy, ¿cachai? ¿Nunca te pasó? Sí, po. Me pasó con uno de mis ex que era como todo el rato como estoy con este weón. Ah, ¿verdad? Porque te habían dicho como no es ti. No, weona, no estés con este weón, este weón no es para ti. Y yo, no, sí, 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 sí. Y efectivamente el weón era un desastre. Y si bien conmigo logró cambiar, logró mejorar su persona. Lo mejoraste. Porque yo soy solteresa. Iluminaste su camino. Weona, yo fui el meme. Yo fui el meme de esta wea de que las mujeres no somos psiquiátricos, que las mujeres no somos, weón, pensión. Tú eres la profesional del área de la salud completa. Yo fui profesional del área de la salud. Yo fui, weona, mamá. Yo fui todo, yo fui todo. Yo fui todo, 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 todo. Entonces, yo fui ese meme y entonces lo viví, lo comprobé, que el weón efectivamente sí fue mejor persona conmigo, pero todo lo que él como arrastraba de su pasado a mí me cagó un poco también, ¿cachai? Y me condicionó para mis, como mis futuras relaciones, ¿cachai? Como la, y no solamente de pareja, ¿cachai? Como en general de todo tipo de relaciones. Las desconfianzas, ¿cachai? La inseguridad. Entonces, no, weona. Esa weona no. Qué heavy que se cruce ese umbral como de no solo las relaciones amorosas, sino que también como de las amistades. Sí, totalmente. Porque weón no tenía amigos, ¿cachai? Y los amigos que tenían en la weona es que, bueno, no, no, era una wea, pero sí. Pero decís como, habláis de la desconfianza de no solo las relaciones amorosas por eso, como desconfiabas y en ese entonces de su gente o fue algo posterior como que empezaste a desconfiar de nuevas amistades, de... Desconfiaba de su gente, desconfiaba como de los amigos que teníamos en común, ¿cachai? Desconfiabas y de todo el mundo. De todo el mundo. Como hoy, como teníamos como salidas con gente en común y yo decía como estos weones serán amigos, como que será gente buena, ¿cachai? O será gente que se está aprovechando. No, weón, es una wea bizarra. Bizarra, bizarra, bizarra. Yo de verdad lo pasé súper mal. Entonces, a raíz de ese... ¿Sabís qué? Yo me he dado cuenta que es una relación que me sigue penando hasta el día de hoy. Como me sale a colación como... Hoy estamos gay. Sí, me sale a colación como bien seguido, weona. Y tengo pesadillas con la wea, ¿cachai? Porque de verdad fue una wea que me mamé muchas cosas muy pencas. Entonces, a raíz de esa wea, yo no quiero... Yo sí quiero saber, weona, su pasado, cómo se lleva con sus... Cómo habla de sus ex, creo que es muy importante. Ya, ¿sabes qué? Ahí hay otro tema. Espérate, ya, dos cosas. Cómo habla de sus ex. Yo creo que igual tú siempre me insistías ya a mí respecto al contacto cero cuando queda mal con una persona y siento que muchas veces queda penando mucho tiempo más del que corresponde a ciertas personas. Pues lo mismo, porque te relacionas ahí en el contexto donde está esta persona presente. Entonces, el contacto cero yo creo que a veces... Yo no soy tan pro al contacto cero porque me cuesta mucho. No sé hacer el contacto cero. Pero el contacto cero, ¿vela también como para tus amistades a pesar de eso? ¿Cómo? Como que tenís que hacer contacto cero no solo con la persona. Sí, pues totalmente. También como con todo el entorno. Sí. O sea, si tú querías hacer un contacto cero real, tiene que ser con todo el entorno. Pero tú ahí estos contactos cero... A lo que veis, como te sigue penando porque... No, vamos a... No, no. ...con el ronto detalle, pero porque el contexto quizás sí. ¿Qué onda la tos? No, Jevi, pollo. Tos con pollo. Porque tu contexto... Preguntas largas se responden solas. Porque he rondado, ¿caché? Como he ido como a espacios de gente que teníamos en común. Entonces es como que, ¿será que puede estar acá? O me encuentro con una persona que era amigo de esa persona y es como, conche tu madre. ¿Me entendís? Como esas cosas. Yo con mis ex anteriores, con otros... Con tantos ex. Con tantos, con todos los ex que tengo, yo hice contacto cero, 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 cero. Con la mayoría, cero, 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 cero. Onda, bloqueados, todos, chao. ¿Cachai? Y así, para mí así funciona. Cuando uno quiere hacer contacto cero, por supuesto que sí. ¿Cachai? Pero es importante... Obvio que es importante saber el pasado del compadre o de la comadre. Obvio que sí. ¿Cómo no? ¿Barrar mi cuenta nueva? ¿Qué es, weón? No, weón. De hecho, yo ahora, desde que tuve esta relación tan tóxica hace tantos años atrás, yo creo que es tan importante tener a alguien en común, una persona, alguien que te diga algo. Para que no te estafes. Para poder ir comparando los relatos. Claro, algo. Por supuesto que sí. Y ¿sabés qué? Y al otro que te quería decir a propósito de tu historia, es que hace un tiempo, como yo tengo una amiga que odia a las personas, o sea, en general, a la gente no le gusta en una cita o cosas así que hablen de sus ex. Y yo creo que no es tan terrible eso. Creo que no habla tan mal que hablen de tu ex. Ahora, entendiendo que no, que algo es superado, ¿cachai? Como no, no, si yo sigo con mi ex. Claro, no la puedo superar, lo echo de menos. ¿Pero qué opinas tú al respecto? Como que para ti es muy fatal que alguien hable de la ex, del ex. Pucha. Seguro que una entrevista hoy día. Entrevista con Isabel Narbona. No, no. Yo suelo hablar rato de mis ex, weona. Sí. Solo, cachai, como de hecho a mí me reclamaban mucho eso. Como mi último lobito, siempre me reclamó esa wea. Era como, weón, basta, basta de... Bueno, siempre me habláis. Siempre me habláis. Como siempre terminamos hablando de tus ex. Ay, a él no le gustaba. Como que al principio... Pero era como, ¿basta en mala? No, 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 no. Pero como que entabas así como ya ahí, cachai. Nunca fue un reclamo en serio. Pero como que me hacía el comentario. Estaremos muy mal, amiga. No sé. No, pero decía como... Porque, por ejemplo, mi primer ex, yo lo recuerdo con mucho cariño y a su familia también. Entonces, como que yo me acuerdo... Y lo hablo porque mis vacaciones con él eran bacanes. Pero, claro, yo jamás hablaría del sexo que yo tenía con él, cachai. O de lo que me hacía o lo que no me... No, cachai. Hay límite. Hay, claro, hay límite. Porque para esta amiga es como una bandera roja que lo mencione siquiera. Yo igual lo encuentro como heavy, lo encuentro un poco extremista. No, ya es extremista, sí. Es muy extremista. Como bandera roja, pero al toque. Y es como, loco, mejor saber un poco. Claro. Y me pasa sobre todo que me amas lo mismo con las cabras que es bueno con los hombres. Claro. Por lo menos a mí es como bacán. A ti está lo mismo que hablen de los ex. Sí, me da lo mismo. Claro. Igual en ese sentido somos más parecidas, pero tú eres mucho más como open mind en ese sentido. Pero es que no sé si open mind porque... De verdad que no sé, sé que siempre nos huevíamos con eso, pero no sé si es open mind ni tiene que ver con eso. Pero encuentro que hay límites. Entendamos como unidad valgoyana que hay límites, pero encuentro que no es una mala señal ¿no es una mala señal? ¿Qué se refieran? No, yo también encuentro que es una mala señal. ¿Están de acuerdo con nosotras? Claro, ahora, si es que me decís como no, igual con mi ex hablé con ella ayer y la extraño. Claro, weón. Pero no, obvio, por eso yo hablo como referirse a esta persona sin entender que hay superación y bla, bla, bla. Sí, po. Y no que vaya a dañar a la persona con la que estáis saliendo ahora. Todo el rato. Entendiendo eso de base. Todo el rato. Creo que no es terrible referirse. Todo el rato. Siento que te fuiste. No, estoy aquí. ¿Qué más? Todo el rato. ¿Qué más? Es que hay demasiado estímulo acá afuera. Quédense, quietos. Me desconcentran. Me desconcentran. Tenemos acá TDAH en las cosas. ¿A nadie le importamos? TDAH, sí. Todo el rato. Pero no, es verdad, es verdad. Igual yo, sí, yo soy buena para hablar de mis ex, pero en ese sentido como... Funadas. ¿Listos capítulos? Locas de mierda. En anécdotas, digamos, sí. Claro. Y siempre, y sí. Me da pena que estés bien. Me va a estar todo bien. Me va a estar todo bien. Me va a estar todo bien. Ya, bueno, tengo otra cosa que contarte. ¿Qué? Pero me voy a estar de esto. Este fue el que nos regaló. ¿Te acordás de quién nos lo regaló? La besta. Este nos lo regaló. La besta. La besta. ¿Y nosotras cuánto costará esto? Somos muy escumas. Ya contamos todo el lado. Bueno, abrimos la bolsa y yo buscando en internet cuánto cuestan estas cosas así. Y yo hice lo mismo con el concurso de Happy Jane. Ay, qué discuma, weón. ¿Tú también lo hiciste, Sabela? Obvio que sí. ¿Tú no hiciste esa wea? Yo no hice eso. Amiga. Yo no hice eso. Amiga, me dijiste. Yo no hice eso. Te juro que no hice eso. ¿Estás mintiendo para qué? No. Yo no hice eso. Yo busqué los productos de la bolsa de Best Alack, pero el producto de la de Happy Jane yo no busqué. Bueno, yo lo busqué. Fuiste tú, nomás la cuma. Perdóname que... Yo, porque no te quepa duda, yo lo busqué. ¿Cuánto costaba? No. ¿Cuánto costaba? Eran como 70 lucas de premio al concurso. Así de a gusto, weón. Oye, así de a gusto. A ver. Ya, te tengo otro tema de debate. Capítulo Colax, como siempre, gente... Jadu es que se fue detenido. Oye. Concha tu madre. O la cuenta pública de Gabriel Boric. Este debería ser un reel. Hablar de todo esto. ¿Sabéis qué? Yo igual aplaudí, aplaudí, aplaudí y después dije como... No importa. Ya, aplaudí, aplaudí y después... Como... ¿Qué opinaste de la cuenta pública de Boric? Y después... ¿Lo vas a llevar a cabo o no? No importa. No, si no se va a llegar a nada, va a llegar a cabo. Pierde cuidado con eso, pero no importa. Déjate aplaudir. Pero si no depende de él, por favor. Yo sé, yo sé, yo no soy una enemiga de Boric, para nada. Pero él salió y algo se encendió en mí. ¿Yo sabéis qué? Encuentro que... Lo hemos tirado para la yacota, pero de verdad, creo que siendo yo presidenta, yo sí iría a los podcasts. Sí iría a los podcasts, chicos. Gabriel Boric. Sí, pero es que... ¿Hasta cuándo te niegas a sentarte en esta mesa de terciopelo? Ya, mira, ¿me estáis molestando? No, ¿por qué te voy a estar molestando? Ya, pero como estrategia, obviamente que es súper bueno que venga Valgoy. Te va a ir la raja. Ayudando, venga Valgoy. Te va a ir la raja, Valgoy, vaya a subir tu... No por un tema de que él suba, sino como... Mira, Pedro Sánchez lo hizo con un podcast. Él fue. Él fue a un podcast y abrió toda su comunidad y ahí... Él hablaba de Taylor Swift. Gabriel Boric. La aprobación... Hablamos de Taylor Swift. La aprobación tuya, Gabriel, va a subir así. Mira. Mira. Ya, bueno, pero ¿a quién hace estas votaciones? ¿Ah? ¿Quién hace? A mí nunca me han llamado. Nunca nadie. A mí nunca me han llamado. Te apuesto que llaman... A Camila Flores la llaman. ¿A quién? Cadem nunca me ha llamado. Nadie. Nunca. Nadie, nunca. Nunca. Yo no conozco a nadie que Cadem haya llamado. A nadie. ¿Antonia, ¿te hay alguna vez que Cadem te ha llamado? ¿De qué? ¿De qué te llamaron, Víctor? A Víctor lo llamaron al otro director. Sí, a mí me llamaron. ¿De qué? ¿Es que te preguntaron? Me preguntan. Normal. Lo que sí considero es que las preguntas son súper dirigidas. Como que buscan. Buscan una respuesta. No es como que buscan un... No es como realmente saben... No es que realmente quieren saber la opinión de la gente. Es súper dirigido. ¿Viste? ¿Pueden? Primera persona. Primera persona. No nos sirve que haya pasado esto, pero es la única persona que conozco que Cadem ha llamado. ¿Vas a cortar eso, Antonia? A nadie han llamado. Yo no conozco a nadie. No, no, pero... Pero, o sea, aló. Eso de nivel de aprobación. Nada. ¿Qué importa? Yo nunca... ¿Dónde voto? ¿Dónde voto para aprobar a mi presidente? Llámen yo. A nosotros y a toda la comunidad va a algo lleno. Y yo, militante del Partido Comunista no soy. Nosotras peleadas solo. Y yo, militante del Partido Comunista no soy. Y seguidora de Jadu tampoco soy, aunque voté por él. Tengo que confesarlo. ¿Votaste por él? Voté por él. Pero, la primera vez sí. Pero, bueno, no encuentro una falda. Una ordinariedad. Lo concordió con Jadu. Una ordinariedad. La persecución política. Hay visto... Pero lo mejor... Mira, ya uno se deprime que se cae el chile. Porque es mozilla, pero lo mejor que ocurre ¿Qué son los memes? ¿Cati Barriga? It's a... It's a prisión preventiva, boy. It's a domiciliaria, girl. ¿Has visto esos memes? No me causa gracia. Bueno, riete un poco porque no queda de otra si no tenemos qué. Uno no sirve de nada de ir a batallar. ¿Ir a la calle? ¿A qué sirve? Cati Barriga, ahí con el escaldasono. 25 de junio sí sirve ir a la calle. Cati Barriga con el escaldasono. Luis Morcilla, quizás, ¿dónde está? Amiga, los de la derecha nunca se van a ir. Reginato, ahí sacándose los bigotes, güeyón, que ni siquiera se los ve. Ahora sí que no vamos a tener marca. Están todos bien. Está todo bien que se queden en la casa porque son todos libres de cualquier juicio porque no han comprobado nada. Así que está todo bien y Jave, tú, cochino. Cochino, ojalá que... Puffi, puffi. Ojalá que te traten bien el Capitán Llave. Merecido te lo tiene, así que, por favor, la justicia funciona muy bien en este país y confío. A ojo cerrado. O sea, la justicia chilena es lo mejor que hay. Es un lujo. Es un lujo. No, y todas las marcas. No, o sea, las marcas, todo increíble. Las marcas, las marcas, oficiadores. Nosotras oficiadas por Farmacia Popular de Recoleta. Luxic. Farmacia Popular de Recoleta. Oye, feliz. ¿Qué gracia? Nada, perfecto. Cáyce de Paracetamol. Ah, Isabel. Bueno, lo que quería decir, que no sé por qué nos vinimos para acá. ¿Cuántos llevamos de capítulo? Ah, rabia, güeyón. Llevamos de capítulo. No, es que espérate. Pero déjame vos contarme, negra, que no tiene nada que ver. Sí. Pero me vas a escuchar. Vamos a inhalar. Ya. Ya. Recuerda de cuando hacíamos esas weas en el podcast. ¿Qué cosas hacíamos? Como... Oye, es cierto que es como recordar el podcast. Como momentos como de relajión. Y yo ponía mi... Eso podríamos hacer. Escuché tu madre, ya. Hacíamos todo un ritual. Ya. Amiga, me da pena. Nuestro sucucho. La gente se muere donde grabábamos antes. Oye, igual era mi caso, así que no te irí tanta mala onda. No, pero... Pero era un sucucho. Un sucucho. Grabando con un micrófono entre las dos. Ah, amiga. Mirá, a quién te burlaste. Ya, ya, sigue. Ya, la otra vez fuimos... La otra vez fuimos un cumpleaños que tú estabas, pero yo creo que te fuiste antes y no te alcancé a contar. O sí te alcancé a contar. Bueno, te sorprendía si es que te alcancé a contar. Yo entro al baño y había vómito en el baño. Ah, sí. Yo dije al principio de este capítulo que yo soy súper esquienta. Pero era el cumpleaños de una gran amiga. No, pues dijiste que tú no eras esquienta. Que yo era esquienta. Ah, eso quise decir. Que yo no era esquienta, pero con... Es que eso quería decir hablando al revés. Yo no soy esquienta, pero para ciertas cosas, como por ejemplo, es que con la sangre no soy esquienta. Me pongo muy nerviosa. ¿Ya? ¿Ya? Sí, efectivamente. Pero con el vómito... El vómito... No, es que más encima vómito ajeno. Ya, yo no soy esquienta con la sangre nerviosa. El vómito me da un poco de asco. Ya. Y llegué al water. Yo quería hacer un pipí. Quería hacer un pipí y de repente... Ay, Ale. Pero no, fue mi zapato. No crean que fue otra cosa. Ya. ¿No puedo hacer eso el sonido? ¿Ya? Y de repente piso el suelo. ¿Ya? Porque viste que... Es que está audiolibro esto. No, no está audiolibro. Eso. Y digo, ya. ¡Ay! Y digo, ya, Filo, lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar. El cumpleaños de tu amiga. El cumpleaños de tu amiga. Es el único baño que había. Lo voy a limpiar. Y lo limpié. Bueno, ¿sabís qué? Yo... Limpié todo ese vómito. Tú harías eso. Eso todavía nunca... Lo he hecho. Ajá. Y tú y yo. Lo he hecho. No, weona. Yo soy asquienta con ciertas weas, pero hay otras weas que yo soy. Pero, weona, a morir. ¿A morir? A morir. ¿No harías asquienta con el vómito de ojo ajeno? Soy... No. O sea, es que... O es que no... ¿Qué cosas? Yo soy... Ascos con Isabel Narbona. A morir. A morir. Yo soy, o sea, hija del rigor. Bien. Yo soy hija del rigor. Bien. Le limpié el vómito a una amiga. ¿Te acuerdas de qué te conté? Que la bañé porque estaba toda vomitada. Paga tele. Me metí a la bucha con ella. Y no era yo. No era yo. Vomitó mi colchón y tú... Y que no era yo, por favor. No eras tú. Gracias. Vomitó mi colchón y yo con mi brazo descubierto tuve que sacar todo. Bueno, la weona había comido, pero weona... Ese día comió, bueno, weona, todo el día, pero... Salchicha y choclo. Oye... ¡Ay! Pero, weona... ¿Pero qué? Hay que hacer audiolibro. Pero no. No, yo no quiero hacer audiolibro. Digo la cantidad. Ya, pero ¿qué? Comía italiana. Digo la cantidad. No, no. Estoy hablando de la cantidad. ¿Qué no saben los platos? Estoy hablando del volumen. Ya, ya. Descubrí mi brazo para... De mi colchón. Ya. La bañé, le saqué toda la weá. Segundo, en tu casa, un usuario de esta productora que no vamos a decir quién fue, vomitó tu... Todo mi sillón. Sillón blanco. Tu mamá no sabe esto. Sí sabe. ¿Sí sabe? Yo creo que sí sabe. No, no sé. Ya a mi mamá le cuento. Yo tengo un podcast que le hago. Pero vomitó... No, que vomitó tu sofá. No sabe, weona. ¿Sabe? Bueno, mamá vomitó el sofá. Sí, que según yo le dije... Un usuario trabajador de esta productora que no vamos a decir el nombre vomitó el sofá blanco de Alexandra y ahí que en Sanuea... Las Sanueas, po. Sanuea. Las Sanasueas. Limpiando el vómito de ajeno. Sí. Sí, te vamos a decir. Después... Hola, Antonia. ¿Quién fue después de la gente? Una vez un chico que conocí en la playa carreteando en la arena... Pínchate, un lobo. No, no, fue un lobo. Era un secreto entre la playa, él y yo. Puede haber sido un proyecto de lobo, lobo marino. Pucha, pero ¿por qué tú sos... Podrío, porque él estaba hecho bolsa y sus amigos lo dejaron, weona, así. Los weones carreteando y el weón al lado ha pagado tele. Y el lobo desahuciado. Desahuciado. Y los weones maricones andan como carreteando con nosotros y realmente yo miro al lado, un bulto, o sea, persona en situación de calle, saludo. Y yo digo como, ¿quién es esta persona? Como, ¿está con ustedes? Porque yo, verdad, pensé que era una persona en situación de calle. Y yo digo como, oye, ¿qué onda él? No, dice... Weón, y yo, ¿está con ustedes? Sí, weona. Y el weón estaba como vomitando, intentando vomitar acostado en la arena. Y bueno, lo levantó. ¡Va, amigo! ¡Dale, perro! Weón, le metí los dedos para que el weón vomitara. No, sí, yo soy a perra, weón. No, yo sé que sí. Yo soy a perra. Yo sé que tú serás muchas cosas, pero yo sé que ese tipo de cosas... Sí, yo voy. Ni respiráis. Yo voy. Yo voy con todo. Voy con todo. Yo voy con todo, yo voy con todo. Ustedes son de... ¿Cuántas preguntas le hemos hecho hoy día? No, muchas, muchas. ¿Ustedes son de limpiar los vómitos? Es que sabéis que me pasaba que era mi amiga del cumpleaños. No, yo pues, es cuando soy asquenta. Entonces me daba paja como, como, uy, es ahí que el baño está vomitado. Si tú sabías enfermo y vomita y algo, yo lo limpio. ¿En serio? Sí, no tengo problema. Sí. Queda tu momento y no mires hacia mí que no podré aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar. Ya, ya. Todo el capítulo. ¿Con qué canción despertaste hoy día? Eh... You were everything, everything that I wanted. We were meant to be supposed to be that they lost it. All the memories are crushed to me just stayed away. All this time you were protecting some of the rest of the station. ¿Y tú? Yo hoy día desperté con... Eh... Es que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que yo... Camilo, por supuesto. Obvio. Mau y Ricky. ¿Con qué canción despertaste hoy día, Antonia? Escúchame una canción de Trent Reznor, The Challengers. Yeah. Por supuesto, no sabemos quiénes son. Yeah. Trent Reznor. Es de la peli... Es del soundtrack. Es de hace... Ah, Desafiantes. Que yo la conozco por Desafiantes. Es buena. Quiero ir a ver esa película. Quiero ir a verla. Quiero ir a verla. Obvio. 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 La vi legalmente en el cine por internet. En Cuevana. Bueno, ¿tienes algo más que decir, Isabel? No tengo nada más que decir. ¿Cuánto duró este capítulo? Oye, te... Ah, los pantallazos. Pues te traje pantallazos. Gracias, Antonia. No, ¿hay pantallazos? Pantallazo. Pantallazo. Manden sus cositas al DM. Siento que hoy día parezco como... ¿Viste recreo la serie? Mientras Lanto pone los... Sí, sí la vi. ¿Soy esa? Estamos separados. No, falta una parte de arriba, pero dale lo mismo. Hola. Ah, dale. Ya. ¿Estás atenta? Vamos. Hola, hermosas. Les quería decir que como buena valgollana les escribo con las manos heladas de nervios porque por favor necesito que no revelen mi nombre por nada del mundo. Perfecto. No se preocupen cuando mandan sus cositas son anónimos. Ya. Sigue. Vamos. Ahí. Sucede lo siguiente. Hace poco vi un video sobre un podcast que cuando los hombres realmente aman a su mujer aunque terminen y pasen los años no las dejan de amar aún tengan más parejas, etc. ¿Lo han visto? No. Tomás va a morir. No sé cuál será. Pasa que hace mucho tiempo tuve una relación intensa y linda de años con un lobito. Crecimos literalmente juntos desde muy péndex hasta la U con el tiempo también a mi entender ahora. Era natural que cambiáramos nuestros gustos que cambiáramos nuestros gustos y la relación por a veces emotivos terminó. No en los mejores términos al principio. Él se encontró pinche a la semana mientras por lo que yo... Ah, ya. Encontró a la semana y ella aplicó contacto cero. Estuvo muy zen disfrutando y aprendiendo a querer su soledad. Incluso fui muy clara con pinchoteos que tuve sobre que no estaba lista para una relación tan pronto. Una mujer sana. Y como al año conocí a mi pareja actual y ahí le pusimos ¿qué pasó después? Ah, ya. Ja, ja, ja. Con mi ex nos encontramos una vez en la calle me invitó a un café y para mí ese día verlo fue bacán porque no sentí nada y le hablé todo el rato de la enamorada de mi actual. Ja, ja, ja. Nos compartimos Instagram y solo por ahí de repente nos hablábamos. Típico para los cumpleaños solamente hasta que un día me habló entre textos y audios que se había enamorado que encontró el amor de su vida que había quedado embarazada y que se iba a casar. Todo esto en menos de un mes. La guagua es innecesaria. Y además que yo era la primera persona en saber lo de la guagua. ¿Pero qué? ¿Por qué hace? Momento. No entiendo. Ay, así yo ya no sé. Yo muy what the fuck solo le di mis felicitaciones y buenos deseos y no volví a hablarle hasta que me entero que a ese bebé le pusieron el nombre que cuando pendejos habíamos elegido para nuestra cultura guagua. Sus saludos siguen siendo intermitentes y entre medio me tira recuerdos de pendejo y como hubieran sido nuestros planes y seguiéramos juntos yo esperando que la cosa no se confunda respondo a buenos sílabos o dejo el visto. Jaja. Pero después de ver el video de que un hombre no deja de amar me frisqué. ¿Será todo esto muy piteado? Ay, por favor. Concha la lora. Por favor. Dos temas acá. ¿Será muy piteado? Totalmente. Le puse el nombre a la guagua que habían conversado. No. Eso no tiene nada que ver con que te siga amando, amiga. Que habían conversado. No, no tiene nada que ver si es que o sea, que le haya puesto el nombre a la guagua que era el nombre que le iban a poner supuestamente a la guagua que iban a tener junto no sé, no es que se siga amando. No, yo creo que tiene que ver con que está loco. O sea, o sea, que no tiene mayor creatividad. Si a ti te gusta demasiado un nombre si a ti te gusta demasiado el nombre Amaranto. No, no se va a llamar como el hijo de Ivaluna y Camilo, weona. Suponte que sí. Ya. Ya, suponte Camilo y Ivaluna. Terminaron. Iban a elegir el nombre Amaranto. Ya. Isabel Narbona y él dice yo creo que se llama Amaranto, 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 Amaranto. ¿Qué pasa para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Que yo soy la mamá de su guagua que después de enterarme de que el weón con Ivaluna iban a tener una querían soñar con una guagua que se llama Amaranto? No, loco. No, loco. No. Mi hijo se va a llamar si es hombre Martín Ya. Ancanamún. Ancanamún. Sí. Ya. Y si es... Hubo risas en el estudio. Sí, o escuché risas. No sé por qué se están riendo. O Pedro Lázaro. Pedro Lázaro. Y si es mujer creo que se llame... Un poema de Isabel Narbona. Sí. Y si es mujer creo que se llame Alicia. ¿De los Andes? No, Alicia. A secas. De la cordillera. A secas. Ya. O otro... No tengo más opciones. Ya, entonces acá quedó confirmado que Isabel que quiere ser madre tiene los nombres... No, que tengo... Estoy más cercana hoy día a la idea de ser madre que no. Cada vez estoy más lejos porque se me están envejeciendo los óvulos y de aquí conocieron un weón y todo ya. Es cosa tuya, es cosa tuya. Pero creo que se llame Martín Ancanamún o Pedro Lázaro. Si es hombre. Y si es mujer, Alicia. ¿Y no hay otra opción de mujer? Eh... No. Ya, ¿y este nombre alguna vez los conversaste con algún lobo? Eh... No. Ah, ya. O sea, ¿de vuelta los guardaste para ti? Sí. ¿Encuentro que eso está bien? Sí. Guardártelo. No, sí. Pero a la amiga que dice... Pero a la amiga que dice... A la amiga que dice... Amigo, no sé qué eres. Yo sí creo que uno puede guardarle cariño a las parejas para toda la vida. Obvio que sí, lo hablamos en todo el capítulo. Sí, como mi primer ex, yo siempre le voy a guardar mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. Ahora, estar siempre enamorado el día del pico. Uno. Tú crees que... Yo creo que... Ya, sigue. Segundo, ponerle la guagua, el nombre a la guagua que habló contigo a la nueva guagua con la nueva pareja y eso significa que te amé el día del pico. O sea, está loco y es un hueón con poca imaginación y que pena... Ponle otro nombre. O ponle segundo nombre, que sea. Y qué pena para la pareja actual. Sí, qué pena para la pareja actual. Y tres, bloquealo. O sea, que bloquealo. Esa es mi concepción. O sea, si está ahí con la uva que seguía enamorada o no, esta persona se está haciendo de familia con el nombre que tú elegiste de la guagua, sal de ahí, amiga. Mi concepción, mi consexo es que lo bloquees. Pero como no lo vas a hacer, quédate atenta al próximo capítulo de la guagua. Sí, tal cual. Como no lo vas a hacer, rice. Rice. Como no lo vas a hacer, una receta médica. Tal cual. Bueno. Algo te iba a decir. Viva la dictadura gay. Aparte. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Algo dijiste y yo te iba a decir algo? No me acuerdo. Bueno. Viva la dictadura gay. Viva. Viva el mes de la vicinidad. Oye, perdón, hoy día estamos tanto apoyo. Viva la... Legalicemos la tos con flema. Legalicemos, normalicemos. Normalicemos la tos con flema. Que la cuenta pública se haga real. Que la cuenta pública se haga legal. Que el aborto sea libre. Que la eutanasia sea legal. Que se expropien los terrenos de la colonia de dignidad. Toda la cuenta pública que se haga real. Que se vayan todos los hueones presos y que veamos todos libres. Sí. Todos lindos, todos ricos, todos millonarios. Dicho esto, fue un capítulo relax. Relax. Pero collage. Collage. Gracias por llegar. Si llegaste hasta aquí, te carga que diga eso. ¿Cómo que hay que decir? Si llegaste hasta aquí, no sé, si llegaste hasta aquí, ponle like, suscríbete. Like, suscríbete. Así como vamos a... Nadie. Gracias. Estén atentos a nuestras redes porque se vienen cositas. Ah, sí. Se vienen cositas. Yes. Sí, sí. Se vienen. Ah, sí, ya. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video